Una comunicación al pueblo, a la nación, para que ellos conozcan de primera mano dónde están ubicados el personal que se nos ha enviado por contrato llamado Código Verde, que son distribuidos entre médicos, enfermeras, microbiólogos, personal con atención directa a la atención sanitaria. Es así que agradecemos esta iniciativa, es un apoyo muy importante, y a ellos, una vez que ingresan al hospital, se les hace una inducción, se les designa con los jefes de departamento en los lugares que se necesita su apoyo, como es más que todo las emergencias. ¿Cuántas de estas personas están trabajando en el hospital de la escuela? Ya que ayer la misma presidenta del colegio médico emitió un comunicado preguntando, cuestionando dónde está el personal del Código Verde. Sí, son casi 400 personas. Hay que entender que ellos tienen también adscritos al hospital en los diferentes turnos, en el turno A, en el turno B, en el turno C, y también en las Clippers, donde están también haciendo sus roles de turno. Por lo tanto, es una cantidad importante de personas que tenemos laburando en el hospital. ¿Tienen realmente las capacidades, los requerimientos para trabajar en un hospital, ya que han habido denuncias de que solamente son activistas por parte del Partido Nacional? Sí, ellos no están solos en el hospital. Obviamente, tienen un proceso de contratación donde se validan toda su documentación, su grado académico, y ellos además están en salas con los médicos especialistas y jefes de departamento, tanto de medicina como del departamento de enfermerías. Así que ellos están trabajando aunados ya al personal que tenemos dentro del hospital con la experiencia que ustedes ya conocen. ¿Están ocupando varias áreas durante esta crisis de emergencia por el coronario? Así es, y principalmente se han dispuesto este personal para las áreas más críticas, que son las áreas de emergencia. Como es conocido, tenemos cuatro áreas, que es el área de medicina interna, pediatría, cirugía, ginecostetricia. ¿Todo el equipo de bioseguridad, doctor? Así es, se les dota permanentemente de los equipos de protección personal necesarios para ejercer su actividad médica en el hospital. ¿Cuál es la posición ante el comunicado que emitió las autoridades del Colegio Médico? Sí, nosotros queremos... ¿Los actos de permanencia, los nombramientos, que exige un nombramiento inmediato? Bueno, eso es un paso que se debe dar, y aplaudimos al gobierno esto, porque son personas profesionales que también tienen derecho a gozar de todas las prebendas que se originan ya cuando hay una permanencia. Creo que es positivo que estén trabajando con nosotros y positivo que se les pueda también a estas personas y a las que ya están por contrato, que algunas que tenemos muchos años, que se les dé la permanencia para tener su estabilidad laboral.